En hoy mismo, estamos de su lado. Hoy fue su cuarto día sin agua potable. Los vecinos de Lomas de las Cascadas, en Choloma Cortés, deben ingeniárselas para solventar esta situación que se repite casi cada semana. A veces tenemos problemas con lo que son las aguas negras, dificultad para lavar, dificultad para bañarse también. Lo irrisorio del asunto, aún así, es que la tarifa del recibo de agua potable no disminuye. La tarifa de recibo sigue igual, lo único que es un poco más elevada que antes, y con la diferencia de que el suministro de agua es menos. Esta es la triste realidad de los vecinos de Lomas de las Cascadas, en Choloma Cortés. Cuatro días sin el suministro de agua potable. Y lo peor de la situación es que el problema se repite casi cada semana. Las autoridades competentes, por su parte, les han dicho que es debido a la expansión de viviendas y de personas en esta localidad que el agua debe ser distribuida entre toda esa gente y, por lo tanto, se presentan estas anomalías. Para su noticiero hoy mismo, Cristian Rodríguez. Hay preocupación en los vecinos del barrio La Ronda de Tegucigalpa por la ruptura de un tubo madre de aguas negras, que lleva 45 días ante la indiferencia del SANA. Que vengan a arreglar eso, porque lo que es aquí, se va a armar una epidemia que después va a ser peor la necesidad. Ya es tiempo que vengan. Ya tiene más de un mes, un mes y medio tiene eso de estar así. Los hemos llamado y llamado y ellos dicen que van a venir, pero a ver cuándo. Cuando los llaman, según la denunciante, solo hay una respuesta. Ah, porque están en huelga. Y no les han pagado el catorciavo hasta que les pagan, entonces van a venir. Y si no les pagan, nunca van a venir, pues. Mientras tanto, ¿qué? Tal vez ustedes nos pueden hacer esa campaña de que vengan a arreglar esto, porque esto ya no se aguanta. Mediodía ya no aguantamos esta tufación. Una vez más y por este medio, los vecinos hacen el llamado a las autoridades del SANA para que se denen a reparar este mal. Ricardo Benedict, Noticieros, Hoy Mismo. En Hoy Mismo, estamos de su lado.